Desde la cumbre de la Alianza Solar Internacional en Nueva Delhi, el canciller de la República, Jorge Reaza, aseguró que el presidente Nicolás Maduro asistirá a la cumbre de las Américas de Lima. Considera que contará con la ayuda de muchos otros gobiernos. Durante el evento diplomático, presentó una propuesta para financiar proyectos destinados a la energía solar a través de la criptomoneda Petro. La iniciativa llamada Petro Caribe Solar fue impulsada por el presidente Nicolás Maduro y contará con la logística de Petro Caribe. Pueblos, hermanos del Caribe, el presidente Nicolás Maduro ha lanzado una iniciativa de financiamiento de proyectos para la energía solar. Proyectos que serán financiados con Petros, la moneda virtual venezolana, la criptomoneda de Venezuela, y que además contarán con toda la logística, con todas las capacidades, las empresas mixtas de Petro Caribe. Petro Caribe Solar, de manera que no solo será para Venezuela, sino que el presidente Nicolás Maduro, siempre viendo más allá, hacia nuestros vecinos, nuestros vecinos del Caribe, ha lanzado esta iniciativa para no solo América Latina, no solo Venezuela, sino también el Caribe que es fundamental para nosotros. Sostuvo que a pesar de que Venezuela es un gran productor de petróleo, está en la obligación de desarrollar nuevos tipos de energías limpias y renovables que no afecten el medio ambiente.